Hoy en E-Salud Noticias. Gracias a E-Salud, padres de niños reciben talleres virtuales gratuitos. E-Salud habilita la línea 107, opción 3, para personas que necesiten de soporte psicológico tras desastres naturales. Campañas preventivas se realizan en el norte y sur Chico de Lima. Presidente Ejecutivo de E-Salud entrega repelentes naturales hechos en el Hospital Rebacliati. Más de mil pacientes a la semana son beneficiados gracias a modernos equipos de diagnóstico por imágenes en el Hospital Barton. Disfunción eréctil afecta cada vez a más jóvenes entre 20 y 30 años de edad. Esto y más en E-Salud Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a E-Salud Noticias, el informativo de E-Salud TV. Y luego de haber visto nuestros titulares, vamos con el desarrollo de la información. El Hospital Almenara brinda talleres gratuitos a padres de niños con autismo. Esas clases se brindan con la finalidad de que los adultos adquieran herramientas para comprender mejor a sus pequeños y aportar en su desarrollo. A continuación, veamos la nota. En el Perú, aproximadamente 15.000 niños menores de 11 años tienen autismo, una condición que si no es tratada de manera oportuna, podría afectar progresivamente su desarrollo en distintos ámbitos de su vida. Para contrarrestar este panorama, el Hospital Almenara de E-Salud emprende talleres virtuales dirigidos a padres con niños que tengan trastornos del espectro autista. Hemos implementado lo que es la escuela de padres debido a que tenemos una gran cantidad de demanda de pacientes con este diagnóstico. Todos los niños que están con sospecha o ya con diagnóstico de autismo dentro de dos, dentro de la edad de dos y cuatro años, pues puedan recibir sus padres una asesoría, una orientación. Dependiendo de sus grados, el autismo puede generar en el niño diversas dificultades para interactuar con otras personas. No saluda, no hace los gestos, no juega como los demás, tiene dificultades a veces para interactuar con otros niños. También el menor puede tener patrones de conducta, como movimientos repetitivos de manos, pies, caminar en círculos y tener intolerancia a ruidos molestos. No se considera que cada niño con autismo o cada persona con autismo es diferente y por ende es importante por ello su atención. Las sesiones tienen como objetivo brindar a los padres pautas sobre cómo tratar a sus hijos e hijas con autismo. Además, los participantes pueden interactuar entre ellos, enriqueciendo la charla con sus experiencias propias. Acérquense a los profesionales de la institución para que puedan hacer primero las interconsultas y referencias adecuadas para las especialidades que corresponden y así iniciar tempranamente sus sesiones de terapia. Hasta el momento, el taller ha brindado charlas a más de 400 padres de niños con autismo. Ellos saben que mientras más rápido se actúen, sus hijos podrán desarrollarse mejor en la vida. A continuación, nuestro bloque E-Salud en acción. Veamos. E-Salud pone a disposición la línea 107, opción 3, para dar soporte emocional a las personas afectadas por los últimos desastres naturales en nuestro país. Según el psicólogo clínico Erick Pérez, en estas situaciones son frecuentes las crisis nerviosas, manifestaciones de depresión, ira o conductas agresivas. En ese sentido, resaltó la importancia de la orientación psicológica y emocional para activar la resiliencia que ayudará al proceso de recuperación de la persona afectada. Asimismo, indicó que los niños también podrían sufrir estrés postraumático. Algunos de sus síntomas son miedo, falta de apetito, náuseas, ausencia de sueño, sudoración y temblor en las manos. La línea 107, opción 3, es un servicio brindado por E-Salud a nivel nacional y para todos los asegurados que necesiten de soporte psicológico y emocional. Nosotros venimos trabajando a través de la línea 107, en la opción 3 específicamente, en donde nos encontramos muchos psicólogos brindando toda la contención emocional a las personas que se pueden ver afectadas justamente ahora en estos últimos acontecimientos, por los daños que se han ocasionado debido a las lluvias, a los huaicos y que definitivamente ha generado un impacto emocional en las personas. El Seguro Social de Salud brindó más de 500 atenciones médicas durante las campañas de prevención realizadas en el norte y sur Chico de Lima. En las actividades estuvo presente el presidente ejecutivo de Salud, Arturo Orellana, quien exhortó a la población a tomar acciones preventivas para no adquirir enfermedades producto de las lluvias y huaicos. Estamos todas las semanas visitando diferentes hospitales en el interior del país. La campaña de educación es permanente, es constante, exhortar a la población que elimine sus aguas estancadas y el uso de repelentes que es importante. En las campañas se brindaron evaluaciones médicas, tomas de presión arterial, evaluaciones nutricionales, consejería nutricional, vacunaciones, entre otros servicios. Durante su recorrido, el presidente brindó frascos de repelentes a la población a fin de que prevenga la picadura de zancudos infectados. Estamos también dando a la población la oportunidad de tener el acceso rápido a los repelentes fabricados en nuestros laboratorios y en el marco de la medicina complementaria. Entonces son repelentes naturales que ayudan para poder evitar la picadura de los mosquitos y de esa forma controlar las posibilidades de la presentación de estas patologías. Por otro lado, el doctor Arturo Orellana inspeccionó el refaccionamiento de la infraestructura en el Centro de Atención Primaria 2 Lurín, el Centro Médico de Mala y el Hospital 2 de Cañete. El Hospital Alberto Barton en el Callao cuenta con modernos equipos para realizar diagnósticos por imágenes. Más de mil pacientes a la semana son beneficiados por este servicio que lo coloca a la vanguardia. Gracias compañero por el pase. El día de hoy nos encontramos en el Hospital Alberto Barton de Salud en el servicio de diagnóstico por imágenes donde en un solo lugar los pacientes, tanto de emergencia como de consulta externa, pueden realizarse diversos estudios. Vamos a ingresar entonces a ver cómo se realiza el examen de tomografía. Para ello nos encontramos con el doctor Edilberto Villanueva, él es médico radiólogo y jefe de este servicio. Aquí estamos en la consola del ambiente de tomografía donde estamos en este momento realizando un estudio de cerebro a un paciente. La tomografía nos ayuda a detectar por ejemplo procesos isquémicos, procesos hemorrágicos en estos pacientes, también procesos traumáticos. Tenemos pacientes que sufren un accidente y se quiere ver alguna lesión a nivel del cráneo, tenemos la tomografía que nos ayuda. Al igual también patología pulmonar, patología abdominal, todos son los estudios que podemos hacer. Contamos con un tomógrafo de 16 líneas, Siemens, que es el que están viendo aquí, y con el cual podemos realizar diversos estudios. Dentro de los más complejos que realizamos acá en el Hospital Barton, tenemos las angiotomografías, que también son muy útiles para nuestros pacientes. Aquí en el búnker de los diagnósticos por imágenes, tenemos todos los servicios, tanto de tomografía, rayos X, ecografía, lo que nos permite que los pacientes que vengan de emergencia, según requerimiento de su médico, puedan acceder a todos los servicios. Por ejemplo, aquí estamos ingresando a otro de los ambientes, que es donde se realizan las mamografías. Tenemos un mamógrafo de última generación, donde se puede descartar, por ejemplo, problemas de cáncer de mama. La patología mamaria, exacto. Realizar un diagnóstico temprano del cáncer de mama es parte de las actividades que realizamos aquí en el Complejo Hospitalario Barton. Aquí justamente estamos en la sala de mamografía, donde la licenciada tecnólogo médico está con su paciente. Nosotros aquí en el hospital también tenemos un programa de tamizaje de mama, entonces estamos muy abocados a lo que es la detección temprana del cáncer de mama. Estamos aquí en una de las salas de las cinco salas de ecografía que tenemos aquí en el Complejo de Diagnóstico por Imágenes, donde el médico radiólogo está revisando las mamografías previo al examen de una ecografía de mama. Las pacientes, como parte de este programa de control de detección de cáncer de mama, tienen que ser complementados los estudios de mamografía con los estudios de ecografía de mama. Y eso es lo que estamos viendo acá. Aquí los que realizan esos exámenes son médicos especializados en cada uno de estos tipos de diagnósticos. Exacto. En el servicio tenemos médicos especialistas en radiología y aparte ya los médicos en la práctica se subespecializan, ¿no? Hay médicos que se dedican más a la parte de patología mamaria en imágenes. ¿Cuántos ecógrafos tenemos en este centro? En el hospital, a cargo de diagnóstico por imágenes, tenemos cinco ecógrafos. Uno está asignado a emergencia y hospitalizados y cuatro a la parte ambulatoria. Estamos ingresando también ahora al área de rayos X, radiología, ¿no? Tenemos aquí, ¿cuántos equipos, doctor, de rayos X? Tenemos dos equipos de rayos X estacionario, como el que están viendo acá, y tenemos dos equipos de rayos X portátil. Aquí es, el que ven es uno de los últimos equipos que se ha comprado acá en el servicio y es un equipo también de marca Siemens. Todos los equipos acá son digitales, ¿no? Entonces, justamente tenemos aquí la toma de un paciente, donde podemos ver, estos estudios nos ayudan mucho en lo que son patología traumática, patología, por ejemplo, de torácica, ¿no? En los estudios prequirúrgicos se lo solicita mucho, como parte del riesgo quirúrgico, radiografías de tórax, ¿no? Que es un estudio bastante frecuente. Bien, entonces vemos que este centro, que este servicio, tiene todos los equipos que los pacientes, los asegurados necesitan para realizarse diversos diagnósticos. Doctor, ¿cuántos exámenes, por ejemplo, de tomografía se realizan diariamente en este centro? Entre emergencias y la parte de consulta externa, un promedio de 100 exámenes diarios. ¿Otro que tiene alta demanda de exámenes? Es ecografía. Ecografía tenemos aproximadamente 300 estudios en turno mañana y tarde, ¿no? Que se realizan entre emergencias y consulta externa aquí en el Hospital Barton, en las cinco salas. Bien, entonces, como pueden observar, esto es todos los equipos, son todos los equipos que nosotros, que el Hospital Barton de Salud tiene en este centro, justamente para brindar al asegurado una atención de calidad y de manera oportuna. Volvemos contigo en Estudios. Muchas gracias, Cecilia, por este muy importante reporte. Y en otras informaciones les contamos que problemas orgánicos y psicológicos generan disfunción eréctil en los hombres. El número de casos aumentó drásticamente, sobre todo en pacientes que tienen entre 20 y 30 años de edad. Veamos la nota. Médicos del Hospital Guillermo Almenara de E-Salud alertaron sobre el aumento de casos de disfunción eréctil en pacientes jóvenes entre 20 y 30 años. Dificultad que tendría un factor psicológico debido al confinamiento y al estrés. La disfunción eréctil, por definición, es la ausencia o incapacidad para mantener una erección lo suficientemente rígida para obtener una relación sexual satisfactoria. Existen dos tipos de impotencia eréctil. La orgánica, que tiene como factores de riesgo la edad, el tabaquismo, la vida sedentaria, el aumento de colesterol, la diabetes, entre otras enfermedades. Se ha visto un incremento en pacientes jóvenes y acá hay un factor psicológico importante debido al estrés, el confinamiento, la mayor tensión en estos casos. Si el paciente es joven, será enviado al psicólogo para que recupere la confianza en su rendimiento sexual, mientras que a otros pacientes se les recomienda un tratamiento bioral con la llamada pastilla azul. Llegó el momento de despedir esta edición de Salud Noticias. Antes de ello, quiero recordarles el cuidado que debemos de tener todos en esta coyuntura de lluvias y desastres naturales que estamos viviendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima edición con más información del sector. Salud Noticias